Bueno, este próximo tema va a ser nuestro próximo sencillo que lo estamos aquí cantando por primera vez con ustedes. Se titula Salvaje y si quieren subir, si quieren bailar, gozarlo con nosotros, están invitados. Dice así. Soy del mar y de la tierra, yo siempre así, tranquilo y feliz, como me enseñó mi pai, con mucho alelo, lelolai, y si me tientas a mí, me pongo salvaje, como león en la selva, aquí que nadie se me da, el que no intente que pegue. Te pongo salvaje, como león en la selva, aquí que nadie se me da, el que no intente que pegue. Y tú me tienes loco, me tienes loco, y yo, y yo te como todo, me como todo. Y tú me tienes loco, me tienes loco, y yo, y yo te como todo, me como todo, me tienes loco. Rafa, bamba, hace que suena, prendiste botón y a la pena pena, abre el portón pa' que salga fuera, se levantó la pamba, y yo, como me enseñó mi pai, con mucho alelo, lelolai, y aprendí. Me pongo salvaje, como león en la selva, aquí que nadie se me da, el que no intente que pegue. Me pongo salvaje, me pongo salvaje, como león en la selva, aquí que nadie se me da, el que no intente que pegue. Y tú me tienes loco, me tienes loco, y yo, y yo te como todo, me como todo, me tienes loco. Porque tú me pongo salvaje, cuando te viste de mala, con esos ojitos de gata que me matan, me paran. Yo me crié como Vales, caballero de primera clase, pero al mirarte mamá, te sueltan los animales. Esta noche nos ponemos activados, soltando nuestras venas lao a lao, como un caballito en la basura, con nos vamos a todas, te echas pa'l frente y te echas pa' atrás, dale pa' abajo pa' darle pam pam, nueve te adoras como un animal, eh, me atrapo yendo a esa mina. Te beso todo, te beso todo, y yo te hago todo, te hago todo, y tú me dices loco, me dices loco, porque me como todo, me como todo, eres loco. Te pones al bae, yo me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo al bae, como le ponen la selva, aquí que nadie se veda, es que lo intente que cree, te pongo al bae, como le ponen la selva, aquí que nadie se veda, esto va a ser un problema. Y tú me tienes loco, me tienes loco, me tienes loco, y yo te como todo, me como todo, me me tienes loco, me tienes loco, y yo te como todo, me como todo, me tienes loco. ¡Hey! ¡Hey! ¡Toma! ¡Así! 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 ¡Toma! ¡Ya! ¡Hey! ¡Hey! ¡Toma, eh! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Gracias por compartir esa con nosotros.